This is the remix Respiro perfume, andamos de suerte La Champions League Mujeres entrando de dos en dos This is the remix Si vienen pa' acá es porque ellas quieren El Chocodione La noche está buena, países de misión Y suena el Dendón, dale mano a la pared Ráyame, tú sabes cómo es Suena el Dendón, dale mano a la pared Pero perréame sin pesca ahí, bebé Y yo le digo la modelo Cómo camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale, todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Cómo la planifica y le pone un mensaje Sabe que está bien buena y resalta los detalles A por la noche se pone su mejor traje Cortito peseña la pierna y el nalgaje Y antes que esto se acabe, ella quiere que le encaje Dos, 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 dos de whisky, dos tequila Se pone atrevida, me desafía Agarra el juguete con cara y se atira Quiere que la deje como media vida Ya me hizo efecto el alcohol Me la llevo en lugar escondido Nos quedamos hasta que sale el sol Y sin ropa juntos amanecimos Bien guillao de gante, el bien guillao de qué Bien guillao de gante, el guillao de valiante Como dice, canto con la baby que la nave navegando Estas de bichote están hasta abajo perreando Hay una que la veo que se está soltando Tueces rebotando, sigo cantando, gozando, bailando Con la foto es que ando, no le estamos bajando Todas las generaciones van a estar perreando Suena el tambor, dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Suena el tambor, dale manos en la pared Duro que tú sabes cómo es Si tuviera el break de pedir un deseo yo te pido Mami yo quiero contigo Es la reina de la discoteca y yo la quiero en mi castillo Está en busca de castigo, yeah Llegué solo, llegué en corillo, se le nota el brillo Ante ninguna mujer yo me la arrodillo Pero te voy a poner a agarrarte los tobillos Y los taladros de los míos mami no tiran tornillos Bala, 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 discoteca y se queda con ella Juego en la botella, dile que tú andas con la super estrella Y yo la vi y dije quiero con aquella Y mira si me envolví que dije pide lo que quieras Lata el whisky de etiquetas azules Ella la sube, esto se hizo pa' que sude Después de que te maquille y te perfume Y si se vuelve lo que ella regresa en Uber Casi siempre ella tiene las notas por las nubes Mami dile que no tiene señal, yo te quiero enseñar Pa' le toco de frente y después de ella se ve genial Si no pillan créeme que yo me las voy a ingeniar Si te mueves como es mi amor yo te voy a premiar Y oye Oye bebé Bailando mata, pone reggaeton y se desata Ella perreando mientras su amiga la retrata Viaja el mundo más que una azafata Se va pa' la playa el domingo y la rescata el pirata Pone entre G y quiere que le de Ella le mete al contra como si fuera café Baby tú me dices que a tu casa llegaré Si tú quieres rápido te comeré Es que tú sabes que estás buscando que yo te presione Que nos pasemos la noche guayando pantalones Muchas envidiosas pero son imitaciones Nos vamos pa' lo oscuro sin interrupciones Que suena el tambor Dale mano a la pared Ráyame tú sabes como es Que suena el tambor Dale mano a la pared Pero perreame sin pesca y bebé Voy perreando, estoy perreando La nota sube elevando Estoy perreando, estoy perreando Blacky Red Bull la sigo dando Vende la asiativa, la que me activa Tú eres candela viva, no te me cohiba Ese burro es candela viva, bailando te sientes viva Ese outfit me motiva Del mundo la mano arriba Sube la nota que explote Mueve ese culo casote Que siga guayando y rebote Mi fila me la hago culpote Sube la nota que explote Mueve ese culo casote Que siga guayando y rebote Mi fila me la hago culpote Estoy perreando, voy perreando La nota sube elevando Pau, voy perreando, estoy perreando Y nos vamos, cus, cus En el lambo No puede ser casualidad Que en la disco te vea bailando Comienza a mirar Con tanta sensualidad Y la liga sigue matando Así que déjame ver Lo que tienes allá atrás Sé que tú estás puesta Para darle duro atrás Si no le pego ella me pide Dame una barrilla Y ella tú estás encendida ma Déjame ver Lo que tienes allá atrás Sé que tú estás puesta Para darle duro atrás Si no le pego ella me pide Dame una barrilla Y ella tú cansa en día ma Dale fuego pa' que se quemen los blones Dale fuego pa' que se quemen los blones En la calle suelta hoy van agua y almahones El rimi lo vas a escuchar en todos los musicones Arriba las manos orden de cateo Baby se tiraron y no son los feos Las que no perre le bajamos leo Y si me monta en este rimi es pa' partir de nuevo Ponte la mano en la cabeza Doblaste y ponte en cuatro y daste un buche de cerveza A lo mejor la cubana de oro ya sabe que pesa No uso prende embuste y ahora es que también la empieza Pero suena el dembo pa' que se alborote No le gustan los trillis ya le gustan los bichotes Quiere que la ponga en pose en la guaya y en la sote Y quiere impresionarme pa' que la lleve pa'l bote Y suena el dembo Dale manos en la pared Juro que tú sabes como es Y suena el dembo Dale manos en la pared Pero perreame sin perca y bebe Tírala 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 Tírala